Y este jueves un hombre acapara titulares en varios países. Está en México, está en España, está en Latinoamérica, completo. Dani Alves, vamos a platicar un poco de la situación alrededor de Dani Alves. Era una superestrella. El futbolista Dani Alves hoy es el protagonista de la caída de un atleta multipremiado cuyo destino, al menos los próximos años, es la prisión. Fue condenado hoy en un tribunal de Barcelona por violar a una joven. Y mire, ¿qué fue lo que pasó? ¿Exactamente de qué lo acusan? Aquí tenemos el reporte completo. Cuatro años y seis meses de prisión. Es la condena que recibió Dani Alves por la violación de una joven de 23 años. Durante el juicio en el que se encontró culpable al futbolista, la víctima relató que la agarró bruscamente, la tiró al suelo y abusó sexualmente de ella en el baño de una discoteca de Barcelona, la noche del 30 de diciembre de 2022. Entre las pruebas que mostró la parte acusadora estaban las lesiones de la víctima en ambas rodillas, el comportamiento que ella mostró inmediatamente después del abuso y la existencia de secuelas psicológicas. ¿Pero qué pasó en más de 400 días desde que ocurrieron los hechos? La joven lo denunció 72 horas después de la agresión. Dani Alves ya estaba en México para incorporarse a su equipo, los Pumas de la UNAM. Sin embargo, regresó a España tres semanas después cuando falleció la mamá de su esposa. Aprovechando su estancia en ese país, las autoridades lo llamaron para aclarar un caso que inicialmente era de acoso, pero tras su declaración se encontraron varias contradicciones, por lo que de inmediato fue puesto en prisión preventiva. Desde entonces, el exfutbolista dio al menos cinco versiones diferentes de lo ocurrido aquel día. Primero, dijo que no conocía a la denunciante. Luego, aceptó que se metió con ella al baño, pero que no pasó nada. En una tercera versión, dijo que solo hubo sexo oral. El año pasado, por primera vez reconoció que hubo penetración, pero con consentimiento, y dijo que no había confesado por miedo a perder a su esposa a causa de una infidelidad. Finalmente, se justificó diciendo que estaba gravemente perjudicado por consumo de alcohol. Además de los cuatro años y medio, de los cuales ya ha cumplido un año y un mes en prisión, la sentencia le impone una pena de cinco años de libertad vigilada. También se le prohíbe acercarse a la víctima y una indemnización de 150 mil euros, cerca de tres millones de pesos, ya abonados con anterioridad por los daños morales y las lesiones causadas a la joven. Cabe mencionar que por esta cantidad, los años de sentencia se redujeron a la mitad. Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos. Vamos a recurrir la sentencia, que sigo creyendo y defendiendo la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Alves ganó más de 40 trofeos para Brasil y clubes como Barcelona, Sevilla y Juventus. Tras su arresto, fue despedido por los Pumas, equipo en el cual jugó solo 13 partidos. Para Imagen con información de Cintia Carranza. A ver, dígame usted allá en casa, participe con nosotros en redes sociales. Es justa la justicia en este caso. Dos cosas, mire, primero, claro, hay que aplaudir el valor de la víctima porque denunció a una figura de este tamaño, ¿no? Segundo, Alves prometió esta cifra de reparación del daño, la autoridad la consideró suficiente, ya se recibió esa transferencia incluso, pero con eso se reduce una condena así de fácil, a la pena más baja de más, a cuatro años, y qué onda con el daño psicológico, ¿no?, que le ocasionó a la víctima. Desconocemos, la verdad, si ella fue la que aceptó esta cifra porque lo que sabemos al momento es que ya está hecho el pago, pero ni ella ni su abogada han salido a aclarar ese punto, si ellas fueron las que aceptaron esta cantidad. Lo importante aquí, creo yo, es resaltar el valor de la denuncia. ¿Cuántas mujeres, cuántas de nosotras hemos sido víctimas, dígame, de este tipo de violencia y nos quedamos calladas? ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Pero aquí está una prueba de que, por más importante que sea la figura de nuestro agresor, es una prueba, aunque a medias, si vemos la condena que recibió, pero bueno, son pasos que estamos dando, ¿no? Ahí es donde deben estar los violadores, en la cárcel. Esto fue en España. En México, ¿será que también podemos tener esa certeza? Lamentablemente, hay cifras preocupantes en nuestro país. Alrededor del 91% de estos casos permanecen en la sombra de la impunidad, pero no por eso vamos a callarnos, ¿eh? Hay que denunciar. ¿Se acuerda del hashtag MeToo? Qué importante fue este movimiento y a raíz de eso cayeron muchas figuras importantes. Sigámoslo haciendo. No nos podemos dejar, mujeres que nos están viendo esta tarde.